¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La historia del mundo es el enemigo de la humanidad del mundo, Bebi. Bebi es un enemigo de muchos enemigos. No sé quién es el enemigo. Por favor, por favor. Y vamos a luchar junto a Pan, si no me equivoco. Según las condiciones de derrotas. Ah, sí, aquí es cuando les domina Bebi. ¿Qué haces, Trunks? Por favor, por favor. Yo nací como un tuffel. No, 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 no es tan Saiyan. ¿Sayan? Bueno, ¿sayan, Saiyan? Es... Hija de un medio Saiyan... que está casado y su madre es humana, no, no es tan Saiyan, no, efectivamente no, pero será incluso más fuerte que los, o sea, los Saiyans mestizos son fuertes, a veces incluso más que los Saiyans, pero joder, no sé. Oh, baby! Me encanta el diseño, eh. Está muy bien hecho, me recuerda al... al Dragon Ball Vodokete en Kaichi. Se va a cargar a Paz, ¿no? A este paso... ¡No puedo curarle! ¡No! ¿Por qué no? A ver, por favor. ¿Oh? ¿Ojiichan? ¡Ahí está! ¡Ojiichan! ¡Yo! ¡Pan! ¡No, no, no! ¡Bien, bien, bien! ¡Va! ¡Ahora es el momento! ¡Nee! ¡Ojiichan! ¡Uff! ¡Suerte que vino Son Goku! Si no, creo que nos lo contábamos, ¿eh? Porque me adaptaría a Pan y ya está. ¿Qué forma es esa? Super Saiyan 4 o... Son Goku. ¡Madre mía! Lo intentaron hacer demasiado épico, ¿eh? Pero no... No tanto, no tanto. ¡Vale! De hecho, tengo el capítulo original en el que sale Baby transformado como... ...como gran mono, o sea... Lo tengo original. Es curioso, ¿eh? Eso que Dragon Ball GT fue de los que... Bueno, yo soy de los que... ...no había Dragon Ball GT como parte de la saga, pero... Bueno... Misión exitosa, vencedor, curtido en combo, sin problema. Vale, el rango va. ¿Qué dices, tío? Maldito Son Goku, bueno. Me está liando ya. ¡Madre mía! ¡Ah! Es enorme. Ya estamos con las distorsiones. No, 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 no... Bienvenido. Hiciste un gran trabajo. Bueno, más o menos. A ver. Pues seguramente tendremos problemas. Consulta, consulta. Nos responde como si nos hubiese escuchado en realidad, ¿eh? Sí, ¿no? ¡Makimono! He encontrado, ¿eh? ¡Bien! ¡Baby! 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 ¡Suscríbete a todos! ¡Pfff! Sí, sí. Estaba como un enemigo de Trunks. Estaba como un enemigo de Trunks. ¿Eh? Sí. Bueno, y Trunks. Estaba como un enemigo de Domigula, pero... ...D-Domigula era yo, pero... ¡Esto era yo, no era yo! Me, pero no era yo. Me, no mi, ¿me lo mismo? ¿Esto, tal vez me es? Bueno, yo me quedo un poco igual, ¿eh? ¡M-M-M-Muy! ¡Me lo agradecen! ¡Vamos, hay algo... ...¡De esta fuerte hermosa! ¡Suscríbete al canal! Trunks... ... 뚫é, ¿verdad? T-R-A-N-X ¿Esto es lo mismo? Nada. ¡Lo sé! ¿Cómo raro? Aquí están los demás chateos de margen y respiran. ¿Esto es de manera tan raro? No, ¿sí? Hay que hacer esto en una película. Ahora, ¿me recuerdo dónde está la película? Ah, no doy ni una ¿Son seis? No, son cinco Vale, voy a intentar hacer esto Supongo que le daré a... Solo a Raspberry, en serio ¡Ay, por favor! Meten demasiado, ¿eh? A más de uno... Tendríais que haber dado a más de uno, o sea... Por favor, Vesh ¿Qué dije? Si lo dijiste tú... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo has oído que yo también lo dije? Es una de las líneas temporales Es como si me hubiese oído Pues... Ya me lo imaginaba Sí, te explica, pero muy mal No le interesa mucho Para que no lo sepa estaba leyendo en la esquina Que ahí se vería la conversación Y es como si estuviese hablando conmigo, o sea... Como si hubiese escuchado lo que os estoy diciendo Bastante increíble, la verdad Es que... Son unos spammers A Pullen lo tengo ya más que vista No ¡Uf! No, no, no Va ¡Ay, Dios mío! Ahí está Vale, voy a intentar hacer la andanada Andanada, sí La andanada incesante Pero no vaya solo por Monreal Será jodido Vale, a ver, Raspberry Tú tienes que morir, ¿vale? Raspberry Vale, le di a dos, creo Bueno, a uno le di sí O sea, a uno le he matado, pero joder Lo sé Me encanta esa escena Es muy anime Vale, voy a intentar hacer esto otra vez Vale, le di a dos, tres Vale, a Raspberry le tengo que matar otra vez Pero ¿cuántas veces le voy a tener que matar? Que ya que tengo que cargarme a 20 enemigos No, sí, pero... Vale, Puño del Lobo No, no, no ¡No, no! Dejadme vivir Vale Vale Ah Vale, andanada incesante Raspberry muere ya Vale Nabel Y ahí está Raspberry otra vez Oye que... Que si queréis me dejáis vivir un poco y tal, ¿eh? No, si voy a tener que usar alguna cápsula también. Por favor. Lo logré a tiempo, que si no me hubieran matado al final. Vale, a ver... ¡No! Te alejaste demasiado. Esto es demasiado proteósico para mi body. Espero que sepáis qué significa proteósico. Si no, para eso tenéis la Google. Vale, uno menos. Ajap. Me organisé bastante dinero en el anterior. ¡Eso lamentablemente escuché a todos los que pudieron decirle! Juan, ¿no te LORD? Pese a que te ama. No hay nada que hacer, ¿no? ¡Rikume! ¡Barta! ¡Gins! ¡Gurda! ¿En serio? ¡Nappa! ¡Nasun! 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 No, no, no! Hay algo que no me puede cuadrar dentro de mis planes. La fuerza de Jenny sin Jenny, ahí está. Vale, le mandé volando por los aires. Ostras! Le poseyó de mi nas. ¡NUEGOGINIUS! Vengarse de los Namekianos? Como muchos se podrían vengar de Articolo ¿Dónde está Begeta? Ah, creo que sí que es una peli esto Es que no lo recuerdo muy bien Vale, ya herimos lo suficiente a Nappa Trunks Vale, supongo que él se ocupa de Nappa No sé, le he visto ahí fijando a Nappa Perdieron Vale, uno menos Vamos a por el otro Le quitamos mucha vida, ¿eh? Ahora que me fijo Vale, ya está Y a por Nappa Uf, que si le quitamos No sé si le quitamos nada Vale, siempre he querido hacer esto así Perfecto No sé, no sé si le quitamos nada No sé, no sé si le quitamos nada Bueno, suerte que aún no ha venido Super 17 Es el culpable Oneca Lo he creado en el inframundo Abrí una uppgera en el inframundo Osea, al inframundo Se unirán para crear el Super Número 17, debería de evitarlo, pero ya. No podemos dejar que estos dos se encuentren, debemos romper el hechizo de Demigra antes. Veis, yo diría que Demigra ya está muerto, pero que aún persiste su hechizo, porque es muy poderoso ahora. ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nos vemos en el próximo episodio! Tú eres yo. Tú eres tú. Tú eres uno. Tú eres uno. Ahí está, el Super Número 17. ¡Estoy perdida! ¡Eso es! ¡No! Parece muy fuerte. ¡No use tanto eso, por Dios! ¡Ay, don meu! Es que, es que, es que de verdad. Vale. Vamos a... A intentar hacer el combo este. A no ser que sea como muchos de los villanos contrales que ya nos hemos enfrentado. Que se volvían invencibles temporalmente. Aún así, parece que... Que está difícil, que está difícil. Tiene pinta de que a mitad de la vida va a pasar algún evento del juego, pero bueno. A ver. ¡Oh! ¡Ahí está, Goku! ¿Se le regeneró la vida o soy yo? Se le regeneró la vida, ¿verdad? Bueno, Goku es un spammer, así que no creo que lo amuse. No creo que lo que es, Goku. A ver. ¿Le cogí? No. Le debería haber cogido, le habría quitado bastante a ver. Ahí está. No. ¿Por qué se me vuelve a escapar? Vale, evento del juego. A ver. ¡Oh! Super Saiyan 4 Esto pinta bien Así sí, así sí Bueno, yo no podría hacer spamming Ni aunque quisiera Yo paralizo, pero ya está Vale, hago justo aquí ¡Bien! A ver si le puedo... No Le quería dar dos veces Le habría quitado muchísima vida Goku, tío, no me trolees Vale A ver Bueno, bueno Goku se viene bastante arriba Vale Ya le vale por mí o algo A ver Ahora sí, ahora sí ¿Cómo que no? Vale, usó su barrera Este ataque molesta un poco El de la barrera En realidad A ver Yo de todas formas Ostras Le dio, le dio Bien, bien Como os iba diciendo De todas formas Usaré el puño del dormillo de lobos Más cerca de él Porque este tema salió mal Me gustaría hacerlo Es una técnica que, ya os digo Me encanta Vale, le ha hecho un poco de... Han lanzado bolas Vamos Vale, vale, vale Va, 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 va Bueno, por lo menos le dio el último golpe Que lo mandó volando Y... Muere, maldito Bien Bueno, bueno Nada mal No, otra vez No, otra vez Si el Wormhole se despegó hasta el Super 17, esto no es algo malo. ¿Vale a usar los dos de los Super 17 y los Super 17? ¿Vale? 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 ¡Sí! ¿Vale? ¿Puedes beber un poco de leche? Bueno Pues hasta aquí el primer DLC Estas han sido todas las misiones Supongo que habrá alguna más Nueva en... Ay, ahora no me saldrá Pues eso, que supongo que habrá más Misiones secundarias, que no me salía Así que nada, nos vemos en el próximo episodio O en el próximo episodio extra Hasta luego Chau